Efectivamente estamos el día de hoy por una actividad realmente enriquecedora que yo creo que nos debería contentar a todos los ecuatorianos porque hoy día se moviliza la juventud ecuatoriana en distintos sitios. Como usted bien ha dicho, 170 puntos del país están siendo cubiertos por miles de voluntarios, jóvenes, hombres y mujeres de colegios, de instituciones de distinto tipo, de fundaciones, de organizaciones sociales, culturales. Y se moviliza hoy día la juventud ecuatoriana para una actividad que debe hacernos reflexionar como sociedad que es hacer algo por la naturaleza, hacer algo por nuestras ciudades, hacer algo por nuestras comunidades, por nuestro planeta y ese algo es lo que estamos viendo. Estamos iniciando la campaña aquí en Puerto López, Los jóvenes hacen su voluntariado el día de hoy a recoger la basura, a limpiar nuestra casa, a generar conciencia de que el planeta es la casa de todos y que no podemos darnos el lujo de terminar con nuestro hogar, tenemos que cuidar nuestro hogar. Los jóvenes tienen que convertirse en unos verdaderos agentes, reproductores de una conciencia social, ambiental, profunda. Luchar contra la contaminación, luchar contra la agresión que se cumple cuando se talan los árboles, cuando se trafica con especies. Yo creo que la juventud tiene esa inmensa potencialidad, que es entregarle al país ese esfuerzo desinteresado de todo el corazón, que es entregarle esa acción por el planeta. Acción por el planeta es esta campaña maravillosa que le pone en movimiento a la esperanza de este país, que son los jóvenes que les vemos ahí con alegría, que les vemos ahí viniendo a entregar su energía, su voluntad, su esfuerzo, su ejemplo. Y yo creo que eso también nos dice mucho de cómo se tiene que gobernar con los jóvenes, con esa alegría. Esto está dentro de la cercanía del parque, tiene que ver con que es un punto de atracción turística, pero fundamentalmente tiene que ver porque el ministerio tiene una gran vinculación con las distintas unidades educativas de la zona, con una serie de agentes sociales, de organizaciones sociales que están en esta zona. Estamos ahora con una nueva coordinación en el parque y esta coordinación es una persona que le ha dado una nueva dinámica y estamos con un director encargado joven, pero con mucho espíritu, con mucho ánimo. Yo creo que están haciendo bien porque el cuidado del medio ambiente no es un problema de la institución, no es un problema del ministerio de ambiente, es un problema de todos. Por lo tanto, quien concita la voluntad de las personas, de las instituciones, es quien tiene éxito. Y creo que estamos caminando poco a poco en ese camino certero.